Hola, me llamo Dennis Hernández y soy uno de los ingenieros de empresa aquí en Accessory Power. Como pudieron ver en el video, Accessory Power ofrece siete marcas de diferentes productos para el uso diario. Ahorita vamos a ver nuestra línea de audio GoGroove y los cinco productos más populares. Y recuérdense, los productos ofrecen una garantía de tres años. Aquí tenemos nuestra bocina de Bluetooth BlueSync SRC. Esta bocina también tiene controles a bordo que deja hacer, recibir, terminar llamadas y controlar la música sobre la bocina. Aquí tenemos el FlexSmart X3. Es un transmitidor de FM. Quiere decir que si su vehículo no tiene Bluetooth, sincroniza la estación a FM y la misma estación al producto y puede recibir, hacer llamadas y escuchar música sobre su carro. La bocina recargable Palbot tiene el cable de 3.5 milímetros incluido. Quiere decir que no necesita extra cables cuando conecte a su computadora, teléfono o tableta. El BlueVibe F1T es un audífono inalámbrico de Bluetooth para deportes. Puede usar este producto mientras esté corriendo, jugando deportes o solamente escuchando música sentado. La bocina Sunaway BX es otra bocina recargable que lo deja escuchar música sobre el flash 3.5 milímetro o tarjeta de card SD. Aquí los tienen, los productos de Audio GoGroove y cada producto con la garantía de tres años. Si tiene más preguntas, por favor contacte a Alex Lockshin o a mí y le regresaremos la llamada o correo lo más pronto posible. Gracias y que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.